Como si al comandante Chávez no dudé, ni un milímetro de segundo, ni un milímetro de segundo Espinaca, no sé, tantas cosas, bueno, si cultivas pollo, por ejemplo, si cultivas pollo, por ejemplo Estamos estudiándolo, para instalar, ustedes saben que es el wifi Hoy tenemos millones y millones, millones y millones, millones y millones de bolívar Portugal y Venezuela, unidos en el desarrollo económico Ando juntos, Portugal y Venezuela, estamos en el mismo continente Portugal y Venezuela, estamos en el mismo continente El destino estaba marcado, y así como fue a los tres años, huérfano de padre, a los nueve, huérfano de madre Apenas a los diecisiete, dieciocho años fue huérfano de esposa Huérfano de esposa Huérfano de esposa Escuela por escuela Niño por niño Liceo por liceo Comunidad por comunidad Meternos allí Multiplicarnos Así como Cristo multiplicó Los penes Los penes Ustedes conocen Son tan víctimas del capital De los capitalistas Que especulan y roban como nosotros Que especulan y roban como nosotros Son tan víctimas del capital 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 Son tan víctimas del capital